¿Qué rompe mucho las pelotas? Tírenme dos o tres cosas de código que no hay que hacer. Porque hay muchos futboleros, futbolera que de pronto juega a fútbol 5 y ni siquiera le gusta que le hagan eso en una cancha jugando el fin de semana. Te empiezo preguntando a vos o a vos, Pepito, cosa que no se debe hacer, ¿qué? Tirar un caño innecesario ganando 5 a 0, 4 a 0. No se debe hacer. Vos, ¿qué otra cosa? No, no, eso. Querer jugar cuando ya vas sobrando la jugada porque ya estamos nosotros muertos y no agarramos. Es más, hay código entre nosotros. Un día, mirá, San Lorenzo, Deportivo Español. Yo iba a préstamo de Deportivo Español. San Lorenzo, Galeto, Goro, todo. Nos estábamos pegando un baile, 3-0. Llegó un momento que le dije, muchachos, no ataquen más porque nos van a hacer 8. No se lo dijiste. Y no atacaron más. No se lo dijiste. ¿Sí? Mentira. A Pipo. ¿A quién se lo dijiste? A Pipo. Agarrás uno del capitán. A Pipo le digo, Pipo, no ataquen más porque nos van a llenar de goles. ¿Dónde jugabas? Y pararon, para Deportivo Español. No le dijiste eso. Sí, le dije. ¿Y pararon? Sí, jugaban para los costados. Es una forma... Dale, Pepe, es hermoso que los flacos te hayan respetado eso. Es hermoso. Le dijiste a Pipo, Pipo, paren. Le dijiste eso. Es así, es que es así. La generación que tuvimos nosotros de ese partido. Lo nuestro vecino es diferente. A ver. Es hermoso. Napoli Racing. Napoli Racing. Napoli campeón. Le dijo Pipo, Garacito, pará. Y los tipos, pará. Racing campeón de la Supercopa. Atacar y no hacían ganas. Jugaba Napoli Racing, nosotros hemos sido campeón de la Supercopa, jugaba Maradona Careca, Alemago. 88. En el 88 viajamos. Camote. Camote Acuña. Camote agarrá a Diego y no lo dejé mover. ¿Cómo? Hacía así, mirá. Así, así. Con la pelota, así. ¿Diego? Sí, 3 a 0, digamos. 3 a 0 en el primer tiempo. 30 minutos. Y Camote Acuña que... Vio un tiro, no sé si lo raspe, yo lo raspó Camote a uno, creo que fue al de Mau, y viene el Pato caminando, vi cómo caminó el Pato. Y veo que se acerca Diego, ¿viste? Diego, ¿se corta acá o va en todo el hospital? ¿Qué Pato le dijo eso? ¿El Pato Filón? ¿Le dijo el Pato? Diego, acá se corta, ¿eh? 3 a 1 basta porque va en todo el hospital, ¿eh? Súper barrio. Y después se jugaron 70 minutos en la media de la cancha. ¿Cómo terminó? En la media de la cancha, Juan. La gente en el bole, bárbaro. Pero pará, a mí me encanta, porque esto sí realmente es un código que valora, es un código positivo. Me encanta. Nosotros lo hicimos, lo que hizo Perico, nosotros lo hicimos con Rivaldo cuando jugaba en la Coruña. Igual ahora... Necesitábamos empatar con el Extremadura. Y estaba Rivaldo que jugaba, pero... ¿Pero vos jugabas en la Extremadura? Sí. Y Rivaldo jugaba... En la Coruña. En la Coruña. Y amenaza de vida. Le dijimos, ¿quería ir al Mundial? Juega tranquilo. Pero eso es de Yakuza japonesa. Igual, pero queda dentro de la cancha. Ya no era cuando ya amenaza seguida. No, no, queda dentro de la cancha. Más que mensaje y directo, directo, ¿no? Después nos terminamos hablando, abrazando y todo, pero ahí en ese momento es que un tipo... Es hermoso que lo... ¿Pero que te necesitaban empatar ustedes? Claro. ¿Y qué le dijeron a Rivaldo? ¿Quién se lo dijo? No, nosotros. Bueno, estaba Duré, estaba yo, estaba Almón y... ¿Quién decide quién se lo dice? Claro, eso dale. No, el capitán, ahí van a pasar el marito. ¿Vos fuiste Pipito? ¿Qué le dijiste? Estamos en el medio. ¿Pero cómo se lo dijiste? El momento. No, yo le dije a Rivaldo, para un poco. Y él dijo, no sé, tengo que jugar. Entonces, cuando fuimos fuerte, que le fuimos fuerte, y él dijo, ¿eh, por qué? Le digo, ¿seguís atacando? Va más fuerte. Pero pará, pará. Vos sabés los brasileros que le pegás de una vez entienden. Ale, le estaba pidiendo que vaya.